Vamos con nuestra editora que tiene que ver con temas que tienen como base la educación financiera, el buen uso, el buen manejo de los ahorros y también del gasto. Hola Violeta Santiler, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Yo veo muy buenos mozos. Gracias. ¿Qué te parece esto de...? Perdón, perdón. Sí, cómo no. Muchas gracias Violeta, yo sé que lo dice por mí, se le pega algo a Roberto. Y salpica a Karina. No, no, Karina es bonito. Yo tengo un amigo que dice que el bonito lo forza. Seguro Violeta lo dice por el color azul que representa los... No, no, por el amarillo aguilucho que es diferente. Por todo. Y son todos. Gracias. Violeta, ¿qué te pareció, qué valoración tienes? Primero, de lo que es la estrategia o la plataforma que conocemos como Banca Solidaria, que tiene un nicho, o sea, una estrategia bien definida y los indicadores que nosotros manejamos es que la retornabilidad de esos préstamos anda por el 99, para no decir 100%, ¿no? No hay nada que pague mejor que un pobre. Para que lo sepa. Así es. Y las mujeres pagan muy bien. Esa es la experiencia que particularmente tengo en las labores que he realizado en la banca comercial privada y en otras instituciones como, por ejemplo, créditos educativos, donde mucha gente accede porque no tiene cómo pagar la universidad de sus hijos y el retorno también era bien elevado, sobre los 95. Con relación a la banca solidaria, cuando surgió, a mí me pareció fabuloso porque sabemos que en la India es una manera de cómo probablemente sea, digamos, una referencia para la banca solidaria de nosotros. Sin embargo, ese es de la única manera que nuestros emprendedores que están en la calle, los de bajos recursos, los que no están bancarizados específicamente, puedan llegar a los préstamos. Y es sorprendente que desde julio los préstamos estén paralizados. Eso a mí me dolió cuando vi esa noticia porque es justamente en este momento donde se requiere de ese apoyo de la banca solidaria, donde hay aproximadamente 20 mil millones de pesos por prestar. Yo entiendo que es un mercado un poco poco accesible porque ni ellos saben que tienen esta oportunidad, pero me parece que deben de resolver esa situación urgente. La administradora del fondo considera que como que debe de pararlo porque ella está esperando que la sustituyan, pues yo creo que hay que hacerlo urgente. El señor presidente debe de tomar su palabra, hacer el cambio y que arranquemos de nuevo con los préstamos porque la tasa es increíblemente baja y todos, incluyendo los que tienen empresas de mayor nivel, tienen atrasos algunos y esa liberación de desencaje legal no se puede desaprovechar. Son 20 mil millones que están pendientes de desembolso y las otras pymes están desembolsadas porque son instituciones privadas que tienen acceso a los fondos, pero la banca solidaria, que es la que va a llegar a ese frutero, al que ablanda bichuelo en el barrio, necesariamente tenemos que ponerla en acción. Bien, muchísimas gracias, muy interesante. Desconocíamos, o en lo particular desconocí el dato de que se tiene depositado 20 mil millones de pesos para ese micro sector importante que necesita, puede ser activarse al margen de fase 1, fase 2 y quédate en casa o para ti, ¿verdad? Bueno, perdón, esa es la liberación del desencaje legal. De la liberación pasada quedan 9 mil 400 millones y del actual que acaban de liberar hace creo que dos días, hay 10 mil millones de pesos para eso. Bien, muchísimas gracias, Violeta, muy interesante. Santiler, tus tips, tus aportes. Y ya lo sabe, la directora de Banca Solidaria le ha pedido al presidente Luis Abinader que por favor la sustituya del cargo y como dice nuestra editora en Economía Familiar y Orientaciones que tienen que ver con la economía, que es importante dinamizar porque las otras entidades del microcrédito siguen trabajando y esta que es la estatal necesita pues de un nombramiento Jesús. Así es.